proyectos, una presencia durante muchísimos años, a veces físicamente durante más de 20, 25 años, pero también a veces aunque no esté presente en el territorio, está presente de muchas otras maneras, siempre pensando y trabajando y gestionando por Novo Laredo, por Tamaulipas, aunque ella es de Coahuila y aunque ha radicado gran parte de su vida en la Ciudad de México y a quien le tenemos muchísimo cariño y Viola nos da enorme gusto poder conversar contigo esta mañana, gracias por la oportunidad de poder platicar y de poder seguir compartiendo tantos momentos, tu talento, tu cariño por México, ahora que estamos hablando de un fin de semana patrio, de que el grito será el próximo domingo, el grito de independencia, el lunes ya el día de nuestra independencia y como que todo coincidió porque hoy justo es el aniversario de Mario Benedetti y esta canción maravillosa del Te Quiero y tú que siempre has promovido y siempre has la música y gran impulsor a la música mexicana, bueno, pues qué mejor que platicar contigo. ¿Cómo estás, queridísima Viola? Sí, con un enorme gusto, Héctor, de que me des la oportunidad de a través de los micrófonos saludarte antes que nada, Rosabel Carmen, te la quiero mucho, y a ti, Héctor, ¿qué puedo decirte? ¿Cuántos años de tratarnos y sobre todo ese gran público y esos grandes hermanos que tengo allá en Nuevo Laredo? Muchas gracias por esta gran oportunidad, mira, estoy emocionada. Ay, Viola, pues también estamos emocionados porque, bueno, extrañamos todas esas veces que venías a Nuevo Laredo, toda tu presencia que nos llenaba, además de orgullo, verte con esos trajes, con todo, tu maravillosa presencia y voz, así que igual emocionados y muy contentos y muy pronto también tu cumpleaños en este mes patrio, así que adelantamos una felicitación, ¿no? Porque también eres de septiembre. Bueno, ya no quiero muchas felicitaciones, ¿eh? No, fíjate que la edad se lleva en el alma, en el corazón, Rosabel Carmen, yo me siento ahorita como, pues no te voy a decir que como jovencita, ¿verdad? Sería muy ridículo, pero sí me siento muy tranquila, muy contenta, gracias a Dios recuperando mi salud, que eso era lo más importante, y así que tengo muchas cosas que agradecerle a Dios y a la Biblia. Muchas gracias. Viola, y bueno, ahora también, además de seguir cantando, además de seguir presentándote, conversando, te invitan por todos lados, ahora también tienes una faceta muy interesante que es de lectora, de promover la lectura a través de este maravilloso programa que es de Leo Luego Existo, que organiza el programa de extensión cultural del EMBAL de Bellas Artes, y bueno, si alguien ha recorrido todos los caminos, todos los foros, todos los escenarios de este país es violatriz. Obviamente, primero al, bueno, primero con el, con los tres con ella, por supuesto, este maravilloso cuarteto, luego con Guadalupe, recorriste también todos los caminos del país, luego de manera independiente, cuando decidiste también seguir tu carrera y seguir impulsando la música mexicana, ya sin Guadalupe, pero con ese compromiso de seguir promoviendo nuestra música mexicana y latinoamericana, por supuesto, también, y ahora también como lectora sigues recorriendo los caminos de este país. ¿Y qué tantas anécdotas, qué tantas experiencias no tendrá Viola Trigo? ¿Cuál es tu mirada de país? Si haces un recorrido, por ejemplo, si cierras los ojos, si haces memoria y haces un recorrido de este país, ¿qué nos puedes contar de lo que has visto durante tantos años? El paisaje, la comida, los niños, la experiencia, los trajes, las fiestas. Algo que, que, que es entrañable para ti, querida Viola. Ay, Héctor, son infinitas, son infinitas las experiencias en todos los estados, cada uno de ellos me dejó una riqueza, qué te puedo decir, espiritual, antes que nada, porque ver a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestros artesanos, a nuestros orcebres, a todo lo que hacía, para mí eso fue una riqueza que me dejó una huella enorme, ¿no?, para seguir descendiendo a través de la canción y sus compositores, ¿verdad?, a nuestro México que infinitamente es un país maravilloso y mágico, como lo decía Pablo Meruda, ¿no? Así que, ¿qué te puedo decir? Mira, curiosamente con este programa de León Lobevo Existo, que me voy a Morelia el día veinticuatro, voy a leer a don Elena para que me a te gusta, acá, pues qué curioso, fíjate, que ahí reinicié ya mi carrera sin Guadalupe, fue uno de los primeros estados que yo visité con siete u ocho municipios, así que ya te imaginarás el impacto que fue para mí conocer, pues, desde Morelia hasta las zonas más bajas y serranas de Michoacán. Así que ya de ahí, pues, empiezo un viaje con la Secretaría de Educación Pública primero, ¿verdad?, que fue donde a ustedes los conocí por primera vez, Héctor, que fue una maravilla con impacto también estar en la frontera, que de hecho, pues, yo vivo en la frontera, es mi casa, porque conozco en Moncloa, pero pues mi abuela me llevaba mucho a Eagle Pass o íbamos a Monterrey y pasábamos allá por a Nuevo Laredo, ¿no? Entonces, desde chica, yo soy muy ligada a ustedes, así que imagínate, como de punta a punta de Yucatán hasta, bueno, ahora sí que Baja California, ¿no? Ya te imaginarás la cantidad de experiencias, de vivencias, la comida, que bueno, que no es una comida, una gastronomía, bueno, pues ya en el mundo reconocidísima, y sobre todo su música, porque también me tocaba escuchar a la música tradicional de cada estado, eso me dio una riqueza infinita, Héctor, con la FED, con la Cultura, con la Culta, con la Secretaría de Cultura, y en fin, pues tú conoces mucho mi historia, Héctor, porque ustedes cada año tenían, ahora sí que yo tenía el honor de ir a visitarlos y colaborar para, pues, para esa ciudad tan querida para mí, que es Nuevo Laredo. Viola, pero además, fíjate que, pues, te ha tocado esta parte tan importante de hablar de nuestra cultura, de nuestra identidad en México, a través de tu voz, a través de, pues, de que has estado cantando desde el Nuevo Canto, los grandes compositores, todo la música tradicional de México, México, pero además también hiciste un personaje que, bueno, a lo mejor muchos lo recuerdan, pero quién no, pues, es un papel tan importante en el cine que fue interpretar a la Virgen de Guadalupe en esta película, que hablaba, bueno, sobre esta aparición de la Virgen, y que eso también para ti, ¿cómo te marcó? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Pues, que además, siendo una, alguien tan venerado en nuestro país, como es la Virgen de Guadalupe, ¿no? En esa, en esa etapa de, de cine en tu vida. Rosy, fíjate que eso fue para mí muy fuerte, muy fuerte, porque yo soy guadalupana, desde muy niña, porque mi abuela fundó uno de los, de las organizaciones guadalupanas en México, así que yo con la Virgen de Guadalupe, pues, tengo, bueno, es la plática diaria, ¿no? Pero más que nada, fíjate que, pues, me seleccionaron, me seleccionaron en una, cuando me dijeron eso, tú sientes cuando así como que se te doblan las piernas, pues, eso me pasó. Estuve negándome, porque dicen, no, yo que tengo que ver, soy una mujer casada, tengo dos hijos, y además estaba yo esperando a mi tercer hijo, imagínate, ¿no? Entonces, este, lo único que me dijeron fue que en aquella época se estaban haciendo muchas películas, pues, no muy bien aprobadas por la ley de la decencia, hablemos de lo así, ¿no? Y que ellos querían a una persona que no estuviera ligada a ninguna de ese tipo de películas, a ninguno de ese tipo de películas, ¿no? Y pues, vieron ustedes a una señora casada, con una trayectoria, y este, pues, mira, todavía con todo y eso me negué. Ya me dijeron, pues, mire, vaya usted a hacer la prueba, el casting no famoso, ¿no? Dije, bueno, ahí es donde yo sabía que ahí voy a tronar, porque ya me imagino la cantidad de niñas bonitas que debe haber para representar a la señora, nuestra señora, ¿no? Pues, total, me metieron a medirme el vestido, dije, no, ni el vestido, era el vestido que usó la actriz que era una española en el año de 1936. Dije, no, bueno, para nada, ¿no? ¿Cuál va siendo mi sorpresa? ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que me ponen el vestido, me suben el típer y me cierro. Claro, me quedaba corto, corto, pues. Pero bueno, eso no hay problema, eso ni nada, y luego, pues, lo único que se hizo para el papel fue el manto, Rosy. Fue el manto y, pues, eso, pues, ya fue para mí una orden. Obviamente, yo, en lo personal, me comprometí, o sea, nadie me comprometí, yo, a no hacer ninguna película después de eso, que tuviera nada que ver con cosas extrañas, ni feas, ni difíciles, ¿no? Y lo he cumplido, Rosy, gracias a Dios, lo he cumplido, y ese papel para mí eso significó muchísimo. Nunca hice alargue de ello, porque la verdad es que me hacen cosas tan especiales y tan, que te puedo decir, de respeto, que casi no, pues, de eso lo estoy declarando con ustedes por primera vez, porque son mis hermanos. Así los considero. Pues, un respeto. Gracias, querida Viola. Y quería yo preguntarte si justo al hacer el papel de la La Virgen de Guadalupe, que, por supuesto, invitamos a la audiencia que busquen esta película, de la productora de Filmografía Calderón, si no me equivoco, La Virgen de Guadalupe, contigo y también con Fernando Allende. Sí, claro, él estuvo en el papel de Juan Diego y lo hizo muy bien. En el papel de Juan Diego. Pero quisiera preguntarte, seguramente significó algo muy importante para ti en lo personal, pero ¿sucedió algo? ¿Sentiste algo cuando estabas personificando a la Virgen? Hay algo que tú puedas decir, esto realmente es más allá de lo normal y no se trata de ser amarillistas, de mucho menos sensacionalistas, pero seguramente algo sentiste especial. En estos tiempos donde ya hay tanta información y tanta sobre las cuestiones paranormales o etcétera, cosas así. Mi gran devoción hacia ella, no primero que un gran respeto. Pero fíjate, lo más curioso de todo, me dieron a leer que eran unos, las apariciones tienen unos diálogos muy largos, mucho muy largos, ¿no? Entonces, pues no había apuntador, no había nada, entonces lo tenía que aprender de memoria. Y efectivamente aquí estuve, una prima mía, me estuvo ayudando a repasar los diálogos. Y hubo uno donde de repente, cuando ya terminé de grabar, porque primero habían dicho que yo firmara una carta que firmé, donde posiblemente sería doblada. Y dije, pues sí, sí, claro. Entonces la firmé y después de eso, pues ya se hizo la última toma de la Virgen y llega un prima y me dice, oye, te equivocaste aquí porque fíjate que esto no estaba en el diálogo y tú lo dijiste. Y chequé, y qué dije. Entonces ya cuando usamos la grabación y todo, eran unas líneas, que las tengo anotadas por ahí, no te las puedo decir ahorita, que no estaban escritas, o sea, yo no las estudié y las dije. Eso es lo que te puedo decir, nada más, créaseme o no, eso fue el aviso que yo tuve de decir a trabajar. Porque para mí la historia que me dieron de Nuestra Señora de Guadalupe fue que recorrió todo nuestro país. Por eso hay ermitas, porque era donde ella paraba a enseñar a los campesinos, a los artesanos, a los obreros, a todos, a trabajar, Héctor. Esa fue la enmienda de la señora, de Nuestra Señora de Guadalupe. Esa historia me la contó un grupo de guadalufanos. Tú sabes que hay grupos nuevamente de guadalufanos y vinieron a mi casa a contarme esa historia. Ese es mi testimonio. Qué bueno que nos lo compartes, porque realmente son historias que solamente tú nos podías compartir. Y fíjate que a mí me llama también mucho la atención, Viola, que también estuviste en el doblaje haciendo el papel de la película de Mary Poppins, de Julie Andrews. Pero me llama la atención porque fíjate, has estado como que son momentos importantes. En esa época, esa película, en esos años, lo que significaba Disney, lo que significaba ese tipo de películas para la infancia en México y en muchas partes. Y entonces ahí estaba tu voz. Después hiciste este otro personaje maravilloso y tan adorado que fue el de la Virgen de Guadalupe, pero no tan venerado. Entonces, como que has estado en momentos así como importantes. Para ti también fue una elección muy pensada cuando te ofrecieron ese doblaje. ¿Cómo ha tocado que has estado en esos puntos que recordamos siempre? Sí, mira, lo de Mary Poppins fue muy especial también porque no nada más yo fui una seleccionada, había casi 30 seleccionadas de otros países. Ya la versión en España, una vez que había hecho en España, pero el señor Disney quería la versión de Hispanoamérica, ya con un acento que no tuviera la Z, ya sabes, ¿no? Y bueno, se escogieron de varios países y pues yo estuve en tres de las que participaron por México. Y así fue, un día me llegó un telegrama a mi casa diciendo que mi voz había sido la seleccionada por el doblaje de la señora Julie Andrews en Mary Poppins, firma Walt Disney. Entonces, pues imagínate, ¿no? Así entre la responsabilidad, la alegría y el susto, pues obviamente fue así como que maravilloso. Me preparé, me preparé muy bien. Era yo muy buena para el doblaje. Perdóname, ¿qué es esa flor? La verdad creo que fue lo que le gustó porque siempre tuve mucho ritmo para el doblaje y todo eso, entonces considero que eso fue lo que más le llamó la atención. Así que me seleccionan, me mandan las pistas originales, las estudio y hago el primer disco porque ahorita hay otro. En el 86 se hizo otro esto por la cuestión de la regalía y de que no hubiera problemas porque parece ser que alguien había demandado a Disney antes. Entonces, la primera versión es en el cincuenta y seis, en el sesenta y cinco, sesenta y seis, es la de Viola Tapia, era mi nombre, ¿no? Así que, pues es así por la manera en que se seleccionó mi voz, que llega, se hizo aquí en México el doblaje. Lamentablemente hubo un problema para no poder doblar los diálogos de la película porque la anda, no dio el permiso. Ellos arguyeron que se desplazaba al cine mexicano, ¿no? Yo realmente nunca entendí eso porque pues eran títulos y era una película para niños, ¿no? Pero en fin, tuvieron sus razones y lamentablemente esa película no tuvo el gran éxito que hubiera tenido, si hubiera habido sus títulos, por lo menos, ¿no? Así que, este, que fue finalmente lo que pararon, pero pues los niños que era a quien se le daba el mensaje, pues no la pudieron ver. Entonces, este, Walt Disney me decía The Mexican Mirror y Pop, cuando me conoció, así me presentó con la gente de su equipo y todo, porque fuimos a hacer un programa especial allá del famoso Disney World, y ahí cantábamos el supercalifragilístico espialidoso. Y a él le encantaba que yo se le audiera al revés, porque no nada más era por sílabas, fue como el socialilístico, frágil, calisúter, sino que se lo dije todo al revés, que es oso de Ilaite, o sipsiligar, y la repos. Entonces, Disney se rió mucho. Nomás tú, nomás tú puedes hacer eso, ¿eh? No, es fácil, es fácil. Escribanlo y lo leen, ya lo memorizan. Supercalifragilístico, espialidoso, pero para atrás, está chino. Esfialidoso, porque si dicen espira, no es espialidoso, y ya das por sílabas, porque ahí das por sílabas, dos o espialilístico, frágil, calisútero. Pero también muchísimos recuerdos de eso, Viola. Varias generaciones nos tocó ver de niños y escuchar esa canción y tratar de decir también esa palabra mágica. Sí, 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 así que cuando la grabábamos, salimos de la RCA con el disco, ahí nos llevó directo a Radio Mil en aquella época, que era una de las estaciones principales, ¿no? En tres horas la canción estaba en primer lugar, y mis compañeros no querían grabarla porque decían, ay, quién va a entender eso. Les dije, es por eso que va a pegar, porque nadie lo entiende, y lógicamente, pues, fue un éxito, ¿no? Y es que todo el mundo recordamos eso, Viola, y por supuesto, otras generaciones. O sea, ahorita se me vino a la mente, súper califragilístico, espiralidoso, ta, 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 ta. Aunque al oír decirlo suene enredoso, aunque al oír decirlo suene enredoso, y con rapidez lo dice, suena talentoso, súper califragilístico, espiralidoso. Y ahí me convivieron todo el proceso con mis compañeros, muy buenos. Me tocó hacer el doblaje del súper califragilístico, espiralidoso, con Julio Lucena, estupendo actor y muy excelente de doblaje, muy profesional. Yo lo aprendí muchísimo. Y ahí está ahorita, precisamente, la acaban de subir ahí a Facebook, y los recuerdos son muy bonitos, ¿no? Pero el mayor recuerdo es haber conocido al Snowball Disney en persona, que me pidiera que le cantara la delita, la valentina, la borrachita, este, ¿qué más? La mexicana. Porque él amaba profundamente a México. No, Viola, pues te digo que han sido como que momentos tan especiales, pero, en tu carrera, pero que marcan como etapas, y yo creo que la que más recordamos, por supuesto, es tu presencia en los escenarios. O sea, de verdad, verte con tus trajes, con todo lo que interpretas con esa interpretación maravillosa con tus manos. O sea, realmente, yo creo que, pues, para Nuevo Laredo sigue siendo Viola Trigo, y cada día de muertos, pues recordamos tu visita, ¿no? Y, pues, bueno, ahí se queda vivo ese recuerdo. Ay, qué linda, mi cosi, porque para mí también se me quedan de ustedes. No se me olvida cómo disfrutábamos los montajes de las ofrendas. Yo estrenar vestido, rebos, o lo que fuera, ¿no? Para ustedes, entonces, este, era realmente tiempos maravillosos, y los tengo guardados aquí en mi mente y en mi corazón para siempre, ¿no? Muchas gracias por todo eso que me dieron. ¿Y cómo están, gente allá? Cuéntenme. Y que tú nos diste, sin duda. Le diste también mucho a esta ciudad, a Nuevo Laredo, durante tus visitas. Con estos homenajes también musicales, estas ofrendas musicales, bueno, por su propio, por supuesto, al propio Guadalupe Trigo, pero también a Jaime Sabines, a Lola Beltrán. Sí, a Cucotán. Así es. Y, Viola, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir hablando de magia, hablando de México, hablando de estos recorridos que has hecho por todo el país durante toda tu trayectoria? ¿Qué nos puedes decir para ti cuáles son los lugares más mágicos que tú sientes entrañables, que tienen que ver con la cultura y la identidad de este país, o las identidades? Indudablemente, mi recorrido de 129 municipios en Oaxaca, en tres meses, fue inolvidable. Ahí conocí a ese México de tantas necesidades y de tanta hermosura también. Ahí se me obsequiaron y me hicieron indígenas, ¿no?, con huipiles. Por eso es que siempre uso el huipí, me amadrinaron, me dieron bendiciones, me bañaron con flores. Imagínate lo que yo viví en Oaxaca, en esos municipios, algunos con un grado de dificultad tremendo, porque recorrí cinco regiones de Oaxaca. Desde conocer el caracolillo ese que da el rosa mexicano, que las indígenas le soplan para que suelte la babita, que es lo que da, ya mezclado, el tono de rosa mexicana. Se llama Jamilpepec, el municipio. Entonces, hasta haber sido madrina de las primeras locetas puestas en Huatulco, que estaban apenas construyendo el Hotel Mediterráneo. Imagínate cuántos años estoy hablando, ¿verdad? Es prehistórico, ya. Entonces, pues todo eso, indudablemente, la tierra de mi abuela también, que fue Ducatán. También tuve el honor de recorrer como, no sé, 12 o 18 municipios. Y bueno, la comida de ahí, ya te imaginarás. Te imaginarás, llegué con una bola de carne que me regalaron de venado. ¡Ay, qué delicioso! No, hombre, no, una delicia, Héctor, porque el famoso, ese, con lo que hacen el, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llamamos? El salpicón. El salpicón, ¿no? Y no, una delicia, ¿no? Entonces, pues, también, estoy muy goloso y me encanta la comida, ¿no? Así que... Querida Viola, que sea esta una oportunidad más de muchas otras que espero que pronto vendrán. Mucho éxito en Morelia con la lectura de Elena Poniatowska, que estarás ahí en esta feria del libro. Y esperamos verte pronto por acá. Un abrazo, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Héctor. Un abrazo, Rosy, y hasta todos los neolareros. Los quiero. Gracias, Viola. Estoy muy bien. Gracias. Gracias y gracias a todas y todos ustedes por escucharnos. ¿Y qué tal si nos escuchamos la próxima semana, Rosa? Nos escuchamos.